Hay una parte en la que se dice que el padre de los discípulos Cedeveo, Juan y Santiago de Cedeveo, tiene un secreto. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video te traemos una interesante entrevista en donde el periodista brasileño Goulart de Andrade hace varias preguntas al escritor español Juan José Benítez en el programa Comando da Madrugada, emitido el 21 de septiembre de 1996 por TV Manchete. Entre los temas tratados están la serie de libros Caballo de Troya, la discutible peregrinación de Jesús en Cachimira y los manuscritos del Mar Muerto. El Caballo de Troya, cada libro reúne más de 2.000 informaciones científicas, históricas, arqueológicas, etc. Si fuera ficción, no habría prácticamente casi ningún dato técnico que se puede comprobar. Particularmente fingiendo, porque conozco en la literatura mundial otros relatos de que, por ejemplo, Jesús vivió hasta 94 años. Cuatro. Cuatro años en Cachimira, la fue enterrado. ¿Qué grau de científico hay, por ejemplo, la afirmación de que Jesús murió a los 94 años en Cachimira? No hay ninguna constatación científica para eso. Es una leyenda de Cachimira. Es una historia como otras muchas historias, pero no hay ninguna constatación física, documental, ninguna constatación histórica. Es una leyenda, igual que la leyenda de Jesús de Nazaret, que dicen que era un escenio y que vivió en Cunrán. Los manuscritos del mar morto que fueron traducidos ahora, ya están en publicación, por Barbara Thierry, que es una catedrática de la Universidad de Chile en Australia y que parte del grupo, que está oficialmente traduciendo los manuscritos del mar morto, dicen que él vivió en Cunrán. Y tiene un relato día a día, hora a hora, de todo lo que fue hecho. No existe ningún documento de Cunrán, de los publicados hasta este momento, y hay más de 400 documentos de Cunrán, donde se mencione ni una sola vez a Jesús de Nazaret. Solamente se habla del maestro de justicia, pero se refiere a alguien probablemente del siglo II antes de Cristo. La filosofía del maestro de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con las reglas, con la filosofía, con la doctrina de Cunrán, de los escenios. Y hay más de 26 grandes diferencias, 26 grandes diferencias. Por ejemplo, los escenios eran muy de ultraderecha, muy radicales, y no aceptaban en su comunidad a nadie que tuviera defecto físico. Ninguna persona coja, o mutilada, o ciega, o leprosa, podía entrar a la comunidad de Cunrán. Cunrán, es un pequeño ejemplo. Jesús de Nazaret era uno de los grandes hijos de Dios. Tenía, en su momento, cuando él fue consciente de su divinidad, él tenía toda la sabiduría del mundo. Jesús de Nazaret era una persona muy curiosa, le interesaba todo, y probablemente se interesó por los escenios. Y probablemente tenía amigos escenios. Pero él no fue educado por los escenios, ni él recibió enseñanzas de los escenios, ni recibió enseñanzas de la India. Aunque él viajó por el Mediterráneo, seguramente. ¿Qué tipo de documentación tú tienes para que se comprobe ese viaje que se ha hecho a dos mil años atrás? Adelante, todo bien, pero atrás... Es una documentación importante. Yo no tengo tanta imaginación para crear los caballos de Troya. Entonces, es una documentación muy importante, que sirve de soporte a otras investigaciones que yo estoy haciendo también, para los caballos de Troya. Díganme una novedad hoy. ¿Sobre qué? Que no esté en su libro, ainda. El caballo de Troya 6, que saldrá el año que viene, si Dios quiere, habla de la vida pública de predicación de Jesús de Nazaret, que es bellísima. Es muy intensa. Mucho más grande de lo que nos han podido contar nunca. Por ejemplo, una cosa sorprendente es que Jesús de Nazaret, antes de empezar la vida pública, o de predicación, hace un planning de trabajo. Toma unas decisiones de cómo va a trabajar. Y una cosa importante que Él se propone, pero no cumple, es que no quiere utilizar su poder. No quiere hacer milagros. Por eso, en el primer milagro, el agua en vino, en Caná, Él no es el responsable. Él no convierte el agua en vino. Pero Él lo desea, porque ve probablemente a su madre llorando, porque Él no quiere convertir el agua en vino. Y solamente ver a una persona que sufre por algo, provocaba en Jesús de Nazaret la piedad. Y en ese instante, a su pesar, aunque Él no quisiera, se producía el milagro. La verdad sobre el caballo de Troya, siempre lo he dicho, es más fantástica que lo que yo cuento en el caballo de Troya. Esa sería mi próxima pregunta. Yo iba a preguntarle si existen algunos factos que usted absolutamente no puede revelar, porque absolutamente iría ferir profundamente el establecimiento. O si está todo ahí. No. O las iglesias, en general, solo les interesa el dinero y el poder. No les preocupa el caballo de Troya. ¿Puedo decirme alguna cosa sobre la vida de Jesús, que usted no contó en los libros porque iría chocar el establecimiento? Bueno, en caballo de Troya 5 hay una parte en la que se dice que el padre de los discípulos, Ceredeo, Juan y Santiago de Ceredeo, tiene un secreto de una época de Jesús de Nazaret anterior a su vida de predicación, dos o tres años, donde él, al parecer, estuvo fuera de Israel. E hizo una serie de cosas en esos dos, tres años. Eso yo no lo he contado. Yo he dicho que el Papa no cree en Dios. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Dios, en el Dios Padre, el Dios bondadoso... ¿Usted cree en Dios? Por supuesto. Esa persona no castiga, no condena, no responde al mal con el mal. Y el Papa responde al supuesto mal con el mal. Yo te condeno a la Iglesia de Brasil por estar con los pobres, por estar con la teología de la liberación. Eso no lo hace una persona que cree de verdad en Dios. ¿En qué Dios cree el Papa? ¿Cómo es ese Dios? Un padre. ¿Mano más futura o de qué forma? No, Dios no es un ser humano. Dios es un sentimiento. Dios es luz. Dios es inteligencia. Y sobre todo Dios es amor. Es paz dentro. Es un padre. Un papá. ¿Cómo se dice en Brasil? Pai. ¿Fue religioso o no? No. Soy creyente. ¿Agnóstico? Creyente. Creyente. ¿Vos fue al pasado y habló con Jesús o sabía de eso? ¿Yo? No. Yo no fui al pasado. Lo que ocurre es que cuando yo escribo, tengo la capacidad... Mediúnico, ¿no? O... No. ¿No? No lo sé. La capacidad de ver... La documentación escrita que yo ya tengo, todas las escenas, las veo en cine, en mi cabeza. Yo estoy viendo, como si fuera un espectador, las escenas en color, que se mueven, que hablan. Es un fenómeno perfecto de mediunidad. ¿Mejor para mí? Sí. No importa tanto, pero es una característica, ¿no? No me preocupo. Existe mucho conocimiento de proyectos mantidos por el gobierno americano, en los que pegaban grupos y submetían, como por ejemplo, a drogas alucinogénicas, que daban a ellos la impresión de que ellos estaban a algún lugar y en realidad no estaban. ¿Cómo se puede saber si, o que ese mayor, no duvidando de su palabra, más de ese relato, si ese mayor realmente viajó en el tiempo, tal vez estivesse expuesto a una experiencia alucinogénica? Bueno, yo no tengo la seguridad de que ese proyecto, no de la NASA, de la fuerza aérea norteamericana, fuera cierto. No puedo tener la seguridad. No puedo, exato. Pero la vida de Jesús de Nazaret, que cuentan, es una vida muy interesante, muy bella, y a mí personalmente me parece más lógica y más normal que la que cuentan las cosas. Porque la imagen contada por la región, concordo plenamente. Los norteamericanos no cuentan la verdad. Claro, obviamente que no. ¿Por qué se esconde la verdad cuando hay una indicación de extraterrestres o discos? ¿Por qué, en su opinión, se esconde la verdad? Porque, yo creo que por dos razones importantes. Primera, porque los militares del mundo están en una situación de indefensión. Segundo, porque a nivel mundial hay un gobierno en la sombra que controla las guerras de dentro de diez años, lo que tenemos que comer mañana, etcétera, etcétera. Y la presencia de discos voladores de civilizaciones muy avanzadas significaría un cataclismo social. Porque tendríamos que revisar todo, 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 política, ciencia, economía, salud, todo, alimentación, absolutamente todo. Y no interesa. Antes de ir, ¿no quieres mirar una colhercita de chá? Explica para él lo que es. Yo creo que hay un futuro para el mundo espléndido, que no cree nadie. Yo sé que el mundo va a tener un gran futuro espléndido. Lo que contraría a todas las posiciones de profecias hasta el olor. Sí, ok. ¿No? Sí, correcto. ¿Qué grande fuerza habrá de mudar estas tendencias de profecias a...? El corazón. ¿No habrá un apocalipsis? No. ¿No habrá una separación del joio y del trigo? No. Una cosa es que las personas estén equivocadas. No tengan cultura. Y otra cosa es que las personas sean malas, negativas. Hay personas negativas y malas. Muchas. Pero hay muchas más que son buenas personas. Y las personas negativas o personas malas, esas poco a poco desaparecen. Y son las otras, muchas más, las que van ganando terreno, poco a poco. Nosotros. ¿Nosotros? Sí. O sea, pero... ¿Usted es malo? No, bueno. Bueno de más. No, 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 bueno de más.